El proyecto Yo Soy Cuba en Tremblay se erige como el principal referente del país caribeño en Francia dentro del marco de los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante las tres semanas del magno evento, la casa acogerá encuentros con personalidades cubanas de diferentes esferas en la cultura, educación, salud, biotecnología y deporte. Aquí se proyectaron las ideas en torno al montaje de la casa. En tanto, el grupo de trabajo creado por el gobierno y el partido en Cuba concibieron los mensajes, las imágenes, las conferencias y actividades. Muchas manos anónimas están detrás de este resultado. En la cita se destacaron los valores de la solidaridad y la hermandad entre ambos pueblos. Asimismo, el alcalde de Tremblay en Francia agradeció el apoyo de Cuba a los territorios franceses de ultramar durante la pandemia de COVID-19 y resaltó la resiliencia de la mayor de las Antillas. La situación geopolítica ha evolucionado. La situación geopolítica ha cambiado. Cuba solo aspira a la paz. ¿Quién puede creer que esta isla constituye hoy una amenaza existencial para la paz mundial? Esto es absurdo. ¿Quién podría creer que Cuba es un Estado terrorista cuando Cuba nunca ha cometido ningún acto terrorista? Sin embargo, Cuba sigue en la lista negra de Estados Unidos. Esto tiene que acabar y esperamos que esta iniciativa ayude a movilizar la opinión internacional para liberar a Cuba de este bloqueo y de las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos. De acuerdo con las intervenciones de los participantes, la Casa Yo Soy Cuba en Tremblay será la vitrina expositora de la mayor de las Antillas en este país europeo para mostrar la grandeza de la cultura cubana. Cuba no está sola como lo ven hoy. Cuba tiene muchos amigos en Francia. Quiero decirles que pueden contar con nosotros. Somos y seguiremos siendo la asociación amiga de Cuba, de su pueblo, de su cultura, de su deporte y de su revolución. La música cubana amenizó la velada con la obra del maestro José María Vitier, acompañado de la flautista Ñorca González, la soprano Bárbara Llanes, el percusionista Yaroldi y en la guitarra Abel Acosta. Y bueno, eso es muy alegador, la verdad, haber sido escogido para esto. A nosotros, a este grupo que viene conmigo en Quinteto y a todos los artistas que han venido, que han venido muchísimos artistas que van a actuar. Y yo creo que estamos contentos con lo que hemos hecho. Hasta el 11 de agosto estará abierta la Casa Yo Soy Cuba en Tremblay para quienes deseen conocer sobre la cultura, historia y tradiciones cubanas. Un proyecto que es un puente de apoyo y esperanza. Fue un reporte de Elizabeth Penning Matos y el equipo Sueño Olímpico de Cubavisión Internacional para el Canal Cubano de Noticias.